FARC y ELN tienen pistas de Venezuela para sacar hora y foca. Según reveló Noticias Caracol, el gobierno venezolano, el Servicio Inteligencia SEBIN, tiene documentos que describen las actividades que hacen las guerrillas del otro lado de la frontera. Información de Mar Córdoba y Fernando Londoño para la Hora de la Verdad, 31 de mayo de 2023. Que Venezuela está llena de pistas aéreas que no son clandestinas, sino que operan con toda tranquilidad para recibir cargamentos de dólares y para exportar cantidades ingentes de cocaína hacia todos los mercados del mundo. Dicen que la cocaína está bajando de precio, que hay una crisis en el mercado de la cocaína porque baja el precio. Porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que está bajando el precio. Bueno, y para eso, para facilitar el negocio, están las pistas clandestinas en Venezuela. Con razón va Gustavo Petro a la reunión de Brasilia a apoyar a Nicolás Maduro. Son socios en el sucio negocio de la cocaína. ¿O no de mal? Pues doctor Fernando, lo que hemos conocido son esos documentos que hacen parte de lo que llamaron documentos clasificados de las Fuerzas Militares de Venezuela y que a los que ha accedido gran parte de la prensa colombiana. En esos documentos aparece la ubicación de por lo menos 30 pistas clandestinas donde los guerrilleros del ELN y las FARC aterrizan para poderlos cargar, llevar, movilizar enormes cargamentos de cocaína. ¿Esto ocurre y no es una coincidencia? Demar, Demar. Señor. Tengo que corregirlo, no son pistas clandestinas. Lo clandestino es lo que está en silencio, a la sombra, lo que no se puede conocer. Y resulta que estas pistas están a la luz del día y son promovidas por la Guardia de Venezuela y por el gobierno de Venezuela porque viven de eso. ¿Cuáles pistas clandestinas? Pistas, pistas aéreas para el negocio maldito del narcotráfico. Y que no son pocas, 30 pistas, digamos, no clandestinas y ilegales porque cuando menos no cuentan con la aprobación a nivel internacional de otros terminales aéreas. Lo cierto, doctor Fernando, es que estas pistas están ubicadas sobre todo en los estados limítrofes que tenemos con Venezuela, que es Zulia, que limita con Aguajira y Norte de Santander y Amazonas, que limita con Bichada y Guainía desde donde llega toda la cocaína. Ese es el negocio que tiene montado el ELN y las FARC en esas regiones que utilizan las pistas, por supuesto, para el narcotráfico. Y de eso lo sabrá muy bien Nicolás Maduro, por supuesto. Y váyanos a ver si acaso no lo sabe también el presidente Gustavo Petro, quien ha decidido firmar la paz total con el ELN y con las FARC. Aunque eso no va para ninguna parte ni avanza. Lo cierto es que, bueno, una vez más queda develado el negocio que existe y las razones por las que no se les persigue. Claro, el negocio es muy rentable. El negocio es muy rentable, son los dueños del negocio. Pues es tan bueno el negocio que está cayendo el precio de la cocaína en los mercados del mundo. Eso dicen los expertos. Que está muy barata la cocaína y que en cuáles se ven los traficantes para poder mantener el precio. Porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que cae el precio. Bueno, entonces, las pistas en Venezuela. La cocaína sale de Colombia. Petro las deja salir. Petro no está haciendo nada por combatir el narcotráfico. Nada en absoluto. Llegan a Venezuela y de Venezuela cogen destino a los mercados del mundo donde vuelven convertidas en dinero. ¿O por qué cree que baja el dólar? El dólar es lo más barato que hay en Colombia. Está por debajo de 4.400 pesos. ¿Por qué baja el dólar? Porque abunda. ¿Y por qué abundan los dólares en Colombia? ¿Por la producción exportable que el país tiene? No, por la cocaína. Por la cocaína que le vendemos al mundo a través de Venezuela. Por eso baja el precio del dólar en Colombia. Es así de simple, doctor Fernando. Entretanto, ayer veíamos al presidente Gustavo Petro en la cumbre de presidentes de Latinoamérica queriendo ser gran protagonista. Y digamos que de alguna forma lo terminó siendo porque le ayudó de manera inmensa a Nicolás Maduro que no sabía ya cómo pagarle el gran favor de haberlo ayudado en la construcción de eso que ya realmente es un mito y que es una gran mentira. Ahora resulta que Venezuela, lo que pasa en Venezuela es producto de la desinformación, no es producto de la realidad. Y quisiera que viéramos, doctor Fernando, esto no tiene audio, simplemente es el video que les vamos a presentar a nuestros oyentes. Entonces, el momento en el que Gustavo Petro y Nicolás Maduro se dan la mano y se sientan para empezar una conversación es este instante el que rechaza Latinoamérica, por lo menos los demócratas de Latinoamérica que no soportan como un hombre como Gustavo Petro que se hizo elegir diciendo que había que proteger los derechos humanos. Hablando de los derechos humanos, hoy se abraza y se sienta a diálogo y peor, defiende al narcoterrorista esta dictadura de Nicolás Maduro. Es así de simple. Veamos las imágenes. Bueno, Maduro es el gran violador de los derechos humanos en América. Se lo dijo un casi que copartidario suyo de la extrema izquierda, Gabriel Boric. Se le dijo, no, lo que hay aquí no es ficción como lo dice Lula da Silva, no en absoluto. Lo que hay aquí es la dura realidad de las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos? ¿Cuánta gente metida en cárceles atroces? ¿Cuánta gente asesinada? ¿Cuánta gente tuvo que salir huyendo del país? Y eso es lo que respalda a Gustavo Petro. Ese es el garante moral de semejante horror que es la dictadura comunista, ¿no? Narcotraficante de Venezuela. Y ante esa reunión, doctor Fernando de Presidentes, sorprendió Gabriel Boric en un pronunciamiento muy fuerte en contra de las declaraciones del presidente Luciano Azul Lula da Silva al decir que la dictadura en ese país era una construcción de la narrativa de los enemigos de Nicolás Maduro. Es que es sencillamente increíble. Escuchemos qué fue lo que dijo Gabriel Boric en momentos de la cumbre. Un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principio e importantes. Y ahí yo manifesté, respetuosamente, que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente. Bueno, es que a Boric también están llegando los desterrados de Venezuela. Pero por cantidades, claro. Como nos están llegando aquí a Colombia por cantidades enormes. No se sabe cuántos son los venezolanos que hay en Colombia. O sea, bienvenidos sean si vinieran por su propia voluntad. Lo doloroso es que vienen desterrados. Es que lo perdieron todo. Es que vienen huyendo de la miseria y de la tiranía. Hágame el favor. Y vienen y se encuentran con este panorama tan parecido al que ellos vivieron, doctor Fernando, en la transformación que sufrió Venezuela con la estatización de la salud, con la apropiación de los dineros públicos por parte de la misma dictadura y, por supuesto, con la ola de violencia que se desató por cuenta de esas políticas que alimentaron las estructuras criminales que llamaron luego colectivos. Otro de los presidentes que se pronunció y paró cara frente a los demás fue el presidente uruguayo Luis Lacalle Pó, quien no soportó esa reunión privada entre el dictador Nicolás Maduro y Ignacio Lula da Silva para sacar un pronunciamiento donde más o menos en Venezuela no pasa nada. Escuchamos y veamos. Muy bien. Claridad absoluta del señor Lacalle también. De manera que no todo está perdido. Aquí somos, a través de Petro, los garantes de ese gobierno maldito, gobierno narcotraficante, violador de los derechos humanos, tiránico, que ha sacado del país más de 7 millones de venezolanos. ¿Eso es un juego? ¿Eso es un chiste? ¿No pasa nada? Eso me pregunto. ¡Gracias!